qué tal futbolero bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero hablar de los finalistas para el premio de best de este año 2018 pero antes quiero pedirte que te suscribas al canal para que estés al día con todos los vídeos nuevos que estamos subiendo empecemos bueno la fifa ya publicó la lista de los 10 finalistas para el premio de best de este año por supuesto como cada año lo encabeza cristiano ronaldo y leonel messi pero este año hay un mayor competidor a luca modric está kilian mbappé en el haza kevin en bro y harry kate y varios más cristiano ronaldo y leonel messi ha monopolizado este premio casi siempre cristiano ronaldo más en los últimos años pero este año tiene una competencia fuerza fuerte como lo es Eden Hazard kilian mbappé y loca modric en mi opinión personal y por el mundial que hizo creo que realmente el premio para este año por lo que ganó en champions por lo que ganó en el mundial por lo que mostró en su juego creo que el verdadero ganador para el premio de best este año si no se lo roban debería ser luca modric otro jugador que podría hacer para darle paso a una nueva generación es kilian mbappé porque no pero creo creo que el jugador que de verdad se me merece es luca modric así que futboleros déjanos déjame tu comentario cuál cree usted que sería el ganador de este año el ganador justo de este año para el premio de best si leo messi y cristiano si mbappé si hazard si kevin de bruny si harry kane o luca modric yo creo que el croata se lo merece déjame tus comentarios déjame saber tu opinión y suscríbete para que hagamos crecer esta comunidad de futboleros y sigamos subiendo nuevo material todos los días suscríbete nos vemos en otro vídeo saludos y